Música Hola a todos bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy te voy a enseñar a preparar este delicioso postre que de verdad esta muy muy rico Asi que te invito a que te quedes viendo este video Y antes de que se me pase tambien quiero invitarte a que le des like a la pagina mexicanos al grito de guerra En donde encontraras mucho contenido que te va a gustar Bueno sin mas que hablar vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra gelatina Los ingredientes que vamos a necesitar para la gelatina de rompope con chocolate son los siguientes Media taza de chocolate, ustedes pueden ocupar el de su preferencia Cuatro sobrecitos de grenetina, cada sobrecito trae aproximadamente 7 gramos Tres cucharadas de vainilla, extracto de vainilla Medio litro de rompope, yo estoy utilizando de este Dos sobrecitos de gelatina de chocolate de leche Dos sobres de igual forma de gelatina de rompope Dos litros de leche, aqui yo ya tengo lista ya la leche para poder utilizarla, esta es leche entera Y para mi decorado estoy utilizando chantilly Y este estoy utilizando tambien fresas Asi que sin mas que hablar amigos vamos paso por paso a elaborar esta deliciosa gelatina Lo siguiente que vamos a hacer es engrasar nuestro molde Yo estoy utilizando aceite vegetal Entonces vamos a engrasarlo muy bien Esto es muy importante ya que a la hora de desmoldar nuestra gelatina no se pega Asi que con mucho cuidado vamos a engrasar muy bien nuestro molde Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner a hervir medio litro de leche entera Yo aqui ya la tengo caliente Y vamos a vertirle todo lo que es nuestra gelatina de rompope Una vez que ya disolvimos los dos sobres de gelatina de rompope Ahora sera momento de vertir nuestra grenetina Recuerden que solamente es de dos sobres También vamos a vertir la otra mitad de leche entera Y el medio litro de rompope Y con mucho cuidado vamos a revolver todos nuestros ingredientes Bien, ya que nuestra gelatina de rompope se enfrió Ahora sera momento de vertirla en el molde Vamos a hacerla con mucho cuidado Y una vez que ya tengamos aqui nuestra gelatina La vamos a llevar al refrigerador para que cuaje durante dos o tres horas Ya depende del tiempo que ustedes quieran dejarla En lo que nuestra gelatina de rompope se esta cuajando Ahora sera momento de preparar nuestra gelatina de chocolate Así que con mucho cuidado vamos a vaciar Los dos sobres de gelatina de chocolate que al principio les mostre Y vamos a revolverlos Recuerden que si se les paso algún ingrediente En la cajita de descripción les voy a dejar Todos los ingredientes apuntados Una vez que ya revolvimos los dos sobres de gelatina Ahora sera momento de incorporar El vaso de chocolate que al principio también les mostre Ya que revolvimos nuestro chocolate Ahora es el momento de incorporar los demás ingredientes La grenetina Las tres cucharadas de extracto de vainilla Que también les mostre Y el resto de la leche Esta esta fria La puse asi para Este Para que esta se nos enfríe Y asi sea mas rapido Meterla a nuestro refrigerador Si tu estas utilizando mas grenetina Este Te recuerdo que aqui en la cajita de descripción Te voy a dejar el link Del video De como hidratar la grenetina correctamente Y bien Una vez que ya cojo nuestra gelatina de rompope Ahora si es momento de vaciarle La de chocolate Con mucho cuidado Ya vertida toda la gelatina de chocolate Ahora sera momento de llevarla al refrigerador Durante 4 horas O bien Este Toda la noche Ya que nuestra gelatina Se estuvo cuajando toda la noche En nuestro refrigerador Ahora sera momento de desmoldarla Con mucho cuidado Con las manos muy limpias Y los dedos humedos Vamos a separar nuestra gelatina Del molde Una vez ya separada nuestra gelatina Ahora sera momento De ponerla en una base Y decorarla Ahorita les voy a mostrar Como nos debe de quedar Pues miren nada mas Como nos quedo nuestra deliciosa gelatina De verdad Muy muy bonita Quisiera ustedes digan El decorado es muy sencillo Pero recuerden Que lo estoy haciendo A su alcance Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si te gusto No olvides dejar tu like Suscribirte al canal Y activar la campanita Para mas contenido Yo me despido Sin antes agradecerles El tiempo que se tomaron En ver este video Nos vemos En el próximo video Adios